Buenos días, como vos lo decís, se trabajó el fin de semana, se trató de realizar operativos con personal policial a partir de madrugada del viernes y sí, se fueron realizando esos controles a medida que el tiempo acompañó y tuvimos algunos secuestros por el Colemia y algunos vehículos que han sido retirados. Un vehículo que se haya dado a la fuga, porque según se refieren en las redes sociales, un vehículo hizo caso omiso a los inspectores y se dio a la fuga de una manera realmente muy imprudente. Sí, efectivamente, bueno, se le había realizado el test ya, la persona no quiso que le saquen la unidad, así que se dio a la fuga, bueno, los papeles ya están en el jugado de falta, así que bueno, será juzgado. ¿Qué sucede en esa situación cuando la persona se fuga? En el acto se le pone que... Es un agravante, por más que digan algo. Sí, obvio, obvio, ya el test de alcoholemia se había hecho, se había realizado, ya el resultado estaba a la vista, fue impreso, así que bueno, le vamos todo al jugado de falta hoy a la mañana. ¿Quién es una causa anexa por el hecho de escapar de esta manera? Yo creo que es un aliciente en cuanto a la infracción por alcoholemia, ya el darse la fuga y poner en peligro riesgo la vida de inspectores, policías o algún transeúnte, ¿no? ¿En este mismo hecho fue que el conductor agredió a los policías con una motosierra? No, eso fue en madrugada del sábado, creo que bueno, nos solicitaron inspectores para hacer un control del coholemia en el puente nuevo y hubo ahí una altercada con un vecino que iba a conducir en una estabilidad. ¿Cómo terminó? Fue tipo 9 de la mañana, bueno, creo que la persona fue detenida y bueno, el auto está secuestrado. Bueno, realmente increíble, ¿no? Que alguien reaccione de esta manera, prendiendo una motosierra que llevan el pabul para agredir a los uniformados, no es muy común. Sí, no, son cosas que suceden acá en Bolsón, pero lamentablemente hay que decirlo que la noche está muy violenta y sobre todo cuando ya están con un poco de ingesta de alcohol, es más violenta todavía, ¿no? Y esta persona que venía de la noche anterior, porque estaba hablando de las 9 de la mañana. Claro. Sí, aparentemente ya venía de larga data, de gira. ¿Han sucedido momentos difíciles ahí en Torreco y San Martín este fin de semana? Sí, siempre tenemos momentos difíciles porque no todos reaccionan de la misma manera cuando le haces el test de alcoholemia, pero bueno, ya estamos medio acostumbrados, inmunizados, pero bueno, lamentablemente hay que decir que está muy grave la noche, está muy peligroso también. ¿Tienen el acompañamiento de la comisaría para trabajar? Sí, positivo. Tenemos el acompañamiento de policía, si no, no se podrían realizar los controles. Observamos... Sí, perdón. No, hay accidentes de motocicletas que este fin de semana también hubieron nuevamente. ¿Cómo se está trabajando con ese tema? Mirá, el tema, nosotros en la parte operativa de tránsito contamos con algún vehículo que nos dan en su momento para trabajar. La idea es hacer control más extenso, recorrido, patrullaje por toda la zona, no lo podemos hacer porque andamos caminando. Pero sí, sí, en momentos que se puede identificar alguna motocicleta o algún motovehículo ya se le pide documentación, todo y muchas veces suelen que son menor de edad o no andan con los papeles encima y bueno, queda retenido a disposición del juez de falta. Hablan sin internet, ¿no? Sí, sin registro, muchas veces inseguro, a veces son menores, a veces indirectamente ninguna documentación. Y bueno, los vehículos son... Muchos se dan a la fuga. Así que bueno, los que a veces se identifican y están con algún faltante, pasan a disposición del juez de falta, siempre y cuando se secuestre la unidad, ¿no? Observamos durante el fin de semana una máquina vial estacionada sobre la calle Roca, en frente de espacios verdes. ¿Esto aduce a que el patio lo tienen lleno? ¿De alguna manera o en algún momento van a poder limpiar toda la chatarra que tienen tirada hace dos años ahí? Sí, bueno, te aclaro, el otro día vino a retirar un vehículo de hace un año y medio. Sí, bueno, si le dieron un poquito, no, pero la idea es retirar los vehículos, falta que acomoden un poco el predio del destacamento Magin y ya tenemos varios autos que van a ser depositados allá. Leoni, ¿aumentó el Fernet o la gente toma menos? Porque cinco secuestros nada más este fin de semana. Sí, la verdad que hay que aclararlo, sí, la gente creo que va tomando conciencia, el otro día casualmente hablé con un muchacho que me dijo que bueno, ahora salen remillas, tuvo dos alcoholismas positivas, bueno, ahora salen remillas y, pero bueno, sí, la idea es que vayan tomando conciencia y se vayan cuidando. ¿Algo más para destacar más allá del pedido a quienes concurren los fines de semana a los locales nocturnos de bajar un poquito los decibeles? No, no, estamos trabajando tranquilos, bueno, estuvimos cubriendo eventos de atletismo que hubo de la escuela mayores, adultos, bueno, y varios eventos más, como las mil millas y otros eventos que nos requieren y vamos cumpliendo en la medida que podamos. Bastante desorganizados las mil millas, dando vuelta en una avenida Belgrano, saliendo sobre Belgrano también sin mirar a quien viene, haciendo señas como que pará porque yo salgo con un carro, bastante los autitos locos mal. Sí, lamentablemente no nos llegó ninguna nota, fue algo pedido verbalmente, nosotros hicimos la cobertura, lo que nos pareció conveniente dejar cerrado para que ellos puedan estacionar y almorzar acá en Bolsón al mediodía, pero bueno, fue algo, sí, como decís vos, que no estaba bien organizado como otras veces, ¿no? Leoni, gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Leandro.